Creo que el tema de los jugadores que han dicho que no o que deciden jugar son decisiones personales. Un poco el mito este de que si te lo prohíben o no te lo prohíben, creo que pasa todo por decisiones personales y por el momento y los arreglos que también uno tenga o cómo llegue en ese momento. Opinar de cada uno o de algún caso específico es bastante difícil, no estar en los zapatos de esa persona, por eso es complicado. Nosotros debemos preocuparnos, creo que en años anteriores, ver el equipo que vas a enfrentar y a veces si falta un jugador que no estaba, otro jugador toma más responsabilidad y se hace más difícil. Estar tranquilo, trabajar y confiar en nuestro juego, que es siempre lo que ha hecho Argentina. Hemos tenido la suerte de llevar el equipo y la selección a un puesto que ni el más optimista lo podía poner ahí a la selección en un ranking mundial. Ser protagonista en cada torneo, tratar de mantenerse arriba, pelear siempre para estar entre los cuatro mejores del mundo, creo que para nosotros es una motivación. Personalmente me cuesta, a lo mejor me hubiera dicho, no, para mí la selección está bien, hace del año 94 que integro la selección y bueno, son las ganas, ¿no? Son decir, este torneo, bueno, juego este torneo porque la verdad que puedo ayudar al equipo, seguir compartiendo un momento con los chicos. Cada vez que lo veo a Hugo le digo, vas a volver a jugar a Hugo. Creo que son esas cosas que nos unen, ¿no? Y nos estamos todo el año hablando, a lo mejor hablamos un montón de cosas, pero el tema que siempre por ahí sale es la selección. Por eso sabemos, como decía Carlitos, o lo que decía Manu también, lo que él siente y lo difícil que es tomar una decisión así. Eso fue una experiencia que todos marcan como fue única. Sí, ojalá que sea la primera piedra que se pone para hacer algo grande, ¿no? A todos te sorprendió, ¿qué es lo que más te sorprendió a vos? Creo de haber tenido, así, uno cuando llega a la NBA, tener el campamento de transición de la universidad no profesional al profesionalismo, todo lo que te hablan, todo lo que te explican, ¿no? Las cosas, el camino que tenés que seguir en ese tema, en el otro. Creo que eso, ponérselo a los chicos y que lo vean, y que te lo estén contando con experiencia, es una ayuda, es como que tenés una guía. No tenés que tener que comer, cuídate en esto, cuídate en las lesiones, en la prevención. Se habló de médicos, de cómo tratar a los medios, a la prensa. Creo que es muy importante. Sí, 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 la NBA es obligatoria. Antes de jugar, o lo hace un año, si sos extranjero y no hablas bien inglés, vas al año siguiente, sí o sí. Así que, bueno, ojalá que eso se tome como medida, ¿no? Para los chicos más jóvenes.